Mi amigo, vamos a otra llamada, 22, 22, 23, 23, inténtelo de nuevo, viene mi amigo, ¿con quién tengo el gusto? Con Carlos Molina Carlitos, ¿será que estos audífonos tienen mucho, mucho... Ah, no, no, sí, tiene mucho poder, porque yo no escuché tan alto, ¿cómo está Molina? ¿Cómo está Carlitos? Todo bien Manudo, la prisa Herediano, Herediano Herediano el hombre, va con el campeón ¿Qué quiere, que le canten a la liga, a esa prisa, o que le cantemos a usted? Ay, cante el Herediano ¿Cuál es su nombre completo, por favor, antes? Carlos Molina Camacho ¿De dónde nos llama mi amigo, de Heredia? De San Francisco Ríos De San Francisco Ríos, escúchenlo por la radio, esto es para usted mi amigo, Herediano, aquí está el campeche Y recuerde que en Paranduleando por el Gordo, está la parodia mañana para que la escuche, de Herediano Camacho Con Francisco Molina, que está muy contento, aquí ve el vacilón El va con el Herediano, él está muy contento, el equipo campeón Y ahora que le estoy diciendo que aquí venimos a parodiar Le cantamos a la liga, cantamos al Ceprisa y al que a usted quiera Le podemos cantar La gente sigue gozando con lo del clásico que es un vacilón Aquí no hay ningún problema, estamos faranduleando con el Gordo Regalón La gente anda preguntando ¿Qué pregunta? Y mejor que no me diga No saben quién ganó el clásico, para mí que creo que fue la liga ¿Y cómo quedó Zapriza en el día? Dicen que quedó, te lo digo sincero Dicen que fue una paliza, eso quedó 3 a 0 Dicen señor Buenas tardes Gracias.